¿Usted es capaz de comerse eso señor? Es que eso es una elegancia, es mejor que comerse una pechuga y gallina. Yo sí he escuchado mucho que eso es bueno que para el cáncer, para el asma. Y como yo tengo cáncer también, apenas. ¿Se tiene cáncer? Sí, apenas es. ¿A hace cuánto? Se lo detectaron. 21 años. ¿21 años? Encontré la carne ligera. 21 años con cáncer y aún de pie y con buena energía. Así es, chavales, chorto. Así es. ¿Y ese cómo lo cogió? Ese lo casé por allí, estaba con el mercador mío ahí y la burriña y lo cogí. ¿Una pera o qué? No, estaba comiéndose para como que una burriñita, un perrito y lo quité. Y me la dejó, la dejó con un pago y le quedó chapaleando. Ah, con el palo que está al lado del perrito. Ese con él. Ah, usted es muy gato. Estaba chapaleando entonces, y el gatito al almuerzo. Uy, pero sí huele bastante fuerte. A mí no huele nada. ¿Y por qué huele así si ni siquiera está abierto ni nada? Porque es que el gallinazo va así. Sí, lo más malo que le huele a ellos son las plumas. Las plumas. Claro, como mantienen encima del amor. Eso sí, de resto no, eso por cierto es carlita. Bueno, para los que no saben, los gallinazos son los que comen mortesina, que se encuentran en los basureros. En otros países los llaman buitres. Acá en Colombia se llaman gallinazos. Claro, gasto, man. ¿Y hace cuántos días estoy comiendo gallinazo, amigazo? No, desde que estaba en el ejército. ¿En el ejército? ¿Ya aprendió? Sí, aprendí a hablar, esto en sopa de arroz sabe muy rico. ¿En sopa de arroz? En sopa de arroz sí que sabe bueno esto. Sí, lo pongo a cocinar igual. ¿O se lo cocinas entero? ¿Con todo y tripas o qué? También se puede. Ay, Dios mío. ¿Sabes? Pues ya le saca eso, porque eso ya está cocinado. Pero ese es un verraco, ¿yo? Eso no me... El que se muera de hambre es porque... Porque quiere. Porque quiere, porque la comida está hecha, pa. ¿Aprendió a comerlo en el ejército? Sí, en el ejército, sí. ¿Cuándo pago servicio? Yo estuve 12 años de soldado profesional. Después del ejército, ¿qué pasó con su vida? No, yo estuve mucho tiempo... A mí el comercio, todo el comercio me conoce. Yo era... ¿Acá en la ciudad? Sí, claro. Yo el comercio me acuerdo que yo... No, y si me... Ven, ¿para qué le digo que...? La gente no cree cuando... Yo era uno... Yo no andaba así. Yo vestía bien y yo ganaba premios en venta. Yo para vender lo que sea. Yo le he vendido la cabeza de gallinazo pues para un llavedo. Y no crea, uno por ahí de pronto en esos negocios de comida hasta le meterán a uno eso. Sí, claro, vea. Vea, este es de gallina, vea. Ah, sí, claro. Parece una gallina. Es que mírenlo, vea. Muy berraco usted. ¿Cómo es que es su nombre? Alberto, ahí me dicen El Zarco. El Zarco, ah, es que tiene chimba y ojos. Sí. Se lía ya, ¿no? A ver, muéstralo a la cámara. Sí, chimba y ojos. Manito, cuando yo me di cuenta de mi enfermedad y todo, de mis enfermedades, no me gusta decir, pero hay algo que ya me tiré a la calle y todo. No, la verdad es que son cosas que no son... Enfermedades terminales. Ah, sí, sí. ¿No le gusta hablar del tema? No me gusta porque entonces... Ah, bueno, no, tranquilo. Me disculpa ahí, amiguito. No, tranquilo. Entonces, a causa de eso, usted se fue para la calle. Sí. Más que todo, esto, pues lo como más que todo por el remedio, por el cáncer. ¿Y usted es de acá? Sí, nacido y criado acá en Chulva. Pero vea, el calder no se acuerda de mí. Uy, esa carne es negra. No, negra no, es roja. Es roja intensa. Qué persona, güey. Está riquísimo. Excelente. Pero con plumas y todo. Sí, rico. No alimenta. El perrito también come. Un poquito, yo no, no. De día, pues ahí, que sea allá. No quito ni comer. Ya, ellos saben que no. ¿Eso saben qué es? La calle, la calle es una universidad, pero para todo el mundo no es. ¿Cualquiera no aguantaría eso? La calle es durísima. Esto es enchapada, yo no sé, llorando que por un plástico para ir de comida. O me di una basura, ¿cómo? No es asco de nada. Hay gente que me trae mucha comida también, para mis animalitos. Y para mí, si no, que a veces uno se antoja. Si yo le digo una persona que traiga un gallinazo, no me lo va a traer. ¿Se antoja gallinazo? Sí. O sea, que le gusta. No es porque le toque, no es que le gusta. Es que es saburoso, sí. O sea, es más que todo por el cáncer, ¿cierto? Sí, porque eso es locura a uno, pero ¿para qué le digo que eso? Pero es que usted no le quitó ni las tripas ni nada. No, es que son los que alimentan eso. Ah, sí, la sangre, ¿cierto? Cómo le va a quitar una vitamina. ¿Usted tendría un consejo para los jóvenes, para que no caigan en la calle? Sí, es una cosa muy impresionante la calle. Y el que no caiga las drogas, porque es lo más peor. Yo voy a cumplir 60 años y llevo 50 en la drogadicción y en todo. ¿Usted mantiene tranquilo y libre porque usted no le debe a nadie? Los muchachos, todo el mundo sabe. A mí llega un policía y me pregunta. ¿Usted mete a la gente de usted en chota de que no fuera un policía? Es que la cara de uno va a ser el sumario. Yo no era de esto, de esto no. Sino que, malo, uno prueba y de punto se queda probando. Entonces, que no lo prueba el mejor porque es una maldición. Nadie sabe, nadie sabe la maldición que es caer en las drogas. Es lo más duro que año va a morir. Estoy ya luchando con los últimos días que me quedé. Yo me entrego mucho a Dios. Y yo no lo dejo, ya no lo dejo porque yo no lo dejo. Pero feliz, si me muero, me muero feliz. Yo le digo, señor, ¿pero por qué me tiró a esto? Le lloro, me lloro a rodillo. ¿Qué hago yo ya? Ya tengo que morir. Perdí mis casitas, perdí todo. El hogar, perdí todo. Por esa maldición. Eso no es vida. Es la maldición más grande del mundo. Esa grigerica, es pita. Pita, cuju, cuju, cuju. Esa la cogí peladita para hacer una ratica. Es de racita. Sí, ella es finita. Es finita, qué belleza. Cuando yo a casa tenía cola, esa cola era pelada. Y usted la curó y la cuidó. No, yo la he hecho pelada. Claro, no pelada. Aquí no hay nada sino pelada. ¿Ven? Esa fue mi historia, amiguito. Son su familia, ¿cierto? Más que mi familia, yo los quiero más que mi familia. ¿Ustedes tienen familia? Pues sí tengo, pero pues tengo y no tengo. Porque yo vivo solo, ellos pueden pasar y me ven. Y me miran como es. ¿Son de acá mismo de la ciudad? Sí, claro. Viven bien.